La Méndola con el Ordi, la Méndola consigue ponerse de frente, enganchó contra el Ordi, la hizo bien la Méndola, centro de zurda, segundo palo, la saca Hortale, qué partido, yo no sé si no es penal eso, la va sacando finalmente Maidana, pelota al medio, viene para Zoloa, enganchó Zoloa, abrió Zoloa, no, Saifunes, te digo, hay que revisar la jugada. Sí, 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 termina con una posición adelantada, ¿no? A ver, pero lo toca abajo, es penal, con la rodilla lo termina, no con el pie, pero se desliza y la rodilla lo termina golpeando, lo tumba el jugador de Atlético Rafaela, acá no estoy de acuerdo con Barraza, para mí era un penal sancionable a favor de Atlético Rafaela. Y se vuelve loco Medrán, ¿no? Sí, sí, se acercó, como para comunicarle algo al cuarto árbitro, no lo dejaron ni hablar, Barraza le dijo... Sí, fíjate, mirá, ves por imprudente, ves, la rodilla, termina golpeándolo al jugador de Atlético Rafaela. Saltajonazo, se empieza a armar el segundo tiempo, tenemos 24 minutos, ¡oh! ¡Upa, Maidana con todo! ¡Uuuh, Maidana querido! El tiempo que se toma Barraza para marcar... No, no, no. Llega justo con la puntita de piel, lo limpia Maidana. Del chino Maidana la que tiró, pero no de Mauro. Quiere llegar a la pelota y lo encuentra Portillo. Es una jugada de roja, te digo, para Maidana. Lo toca, de acá dio toda la impresión que fue muy fuerte Jordan Maidana. Mirá, yo estoy al lado, para mí es juego brusco. Sí, juego brusco, sí, sí. Mirá, mirá, llega con la puntita del pie. Ah, es roja. Es roja directa, por eso. Sin ver la reiteración, nos anticipamos con Pablo en coincidir que da tarjeta roja para el capitán. Porque quiere llevar a la pelota y se lo lleva puesto. Ahora, lo rápido que es Portillo. Maidana otra vez con Petrazo. Todo en su campo el equipo ahora de Medrán. Petrazo y otro centro. La saca Fontanini, la baja Romero, la mete Romero. Este es Real y penal. Señoras y señores, hay penal para Independiente Rivadavia. Para mí ninguna duda, para mí lo tomaron a Real y hay penal para La Lepra. A los 38 minutos del segundo tiempo, Ruso. Había encarado sobre la derecha, ¿no? Para quedar con la mejor posibilidad de arremate. A ver, este es Romero. A ver, no puede. Y después hay un contacto. Me parece que, me parece, a ver. Siente el contacto. Siente el contacto y aprovecha para tirarse Real. Yo creo que es cobrable. Sí, sí, es cobrable. Es cobrable. Es cobrable. Porque deja el brazo en la cintura. El jugador gira. Sí. Le da la derecha al árbitro para cobrar, ¿no? La derecha nacional del fútbol argentino. Aquí saca de cabeza Petrazo. ¡Uh! No, tremendo. No, no es choque. Para mí es falta del hombre de Independiente Rivadavia. Sí, para mí es que la pierna Romero totalmente extendida. Exactamente. Lo amonetan a Fontanini. Yo creo que no es choque. Bueno, quedaron muy mal. Ya piden atención para los dos. Soló, ¿no? Sí. Fíjate, mirá, mirá. Y se lo lleva puesto Romero. Es falta de Romero, no es choque. Es falta de Romero, no es choque. No es acción de juego. Es falta de Romero. Y te digo más, es expulsión. Es expulsión de Romero. Después puede caer mal Romero, pero no es choque de ninguna manera. No, no es acción de juego, Barraza. No, no es acción de juego. Buenas tardes. Gracias.